viajando por la bella antigua guatemala la ex capital de este país pues bueno nos encontramos mucha sorpresa y también descubrimos algo que te queremos mostrar el día de ahora y es nada más y nada menos que un mcdonald's único y diferente en latinoamérica y es uno de los que se encuentra en el top 10 a nivel mundial por eso por ser diferentes y únicos así que ponte cómodo y vamos a iniciar y qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren bien con todos los ánimos con todos los powers bendecidos por dios y siempre dándole gracias a él por un día más de vida el día de ahora nos encontramos en antigua guatemala pero de noche vamos a grabar un vídeo de la vida nocturna de acá pero algo que me llamó mucho la atención es que hay un mcdonald's muy diferente amigos y es el cual les voy a mostrar ahorita así que póngase cómodo y vamos a dar inicio con este nuevo vídeo nosotros salimos a caminar y nos pareció algo muy llamativo unas luces que se ven alumbrando hacia el cielo y nosotros dijimos a hacer alguna disco o algo que son aquellas que también miren si ustedes se fijan aquellas que se ven allá esas luces se ven casi en todo antiguo alumbrando hacia el cielo entonces nosotros dijimos vamos a ir a investigar dónde es estas luces o dónde están ubicadas estas luces y bueno nos llevamos la sorpresa que venimos a parar a un mcdonald's un mcdonald's muy increíble y muy diferente a los demás aquí están mcdonald's y ellos pues ya que es el festival de las flores pues han adornado toda la parte de enfrente con flores todo todo lo que es el costado de acá del restaurante lo han arreglado con flores incluso lo del signo está hecho con puras flores miren y miren flores 100% naturales esto es gracias al festival de las flores que ellos pues son parte también y adornan incluso ya igual lo navideño ya está puesto vean este reloj 100% de flores naturales habían visto algo así amigos algún en algún lugar pues comente y deje su comentario a dónde a dónde y vamos a ingresar para que ustedes lo conozcan miren qué bonito el signo de puras flores vamos a ingresar vean algo muy diferente de este mcdonald's es su estilo yo lo veo un estilo colonial un estilo clásico miren su techo es como comer en una casa del que de 1500 1600 bien colonial acá es su pedido usted y luego pasa a recogerlo lo que es a esta mesa pero algo algo si me dejó con la boca abierta amigos es el lugar que les voy a mostrar ahorita que lo hace súper diferente a cualquier mcdonald's vean me voy a ir por este lado y si es como un mcdonald's normal y corriente pero con estilo clásico y colonial hola vean normal y todo pero existe una área muy muy diferente que lo hace puede ser algo peculiar este mcdonald's ya van a ver bueno aquí está el área de niños que les voy a mostrar ahorita ahorita les muestro esta es el área de juegos de los niños vean qué bonito qué bonito pero algo que me llamó mucho la atención es esto amigos miren en medio de la casa está lo que es este patio súper grande buenas noches buen provecho el cual han arreglado con mesas vean vean y la gente puede venir a comer acá al aire libre fresquito la verdad un agradable clima y vean mesas no sé yo me siento como un estilo parque o algo sea bien diferente a los demás mcdonald's miren parece un café un café no sé café santa cruz o algo una 20 san benito y aquí están las luces que yo les mencionaba miren que lumbra van al cielo vean que se ven en toda antigua de acá eran las luces y nosotros pensábamos que era de una disco vamos a hacer un recorrido por acá para que ustedes pues si algún día vienen por acá se den la pasada por este mcdonald's que está muy diferente buenas y si usted quiere puede venir a comer entre la naturaleza qué opinan qué opinan ustedes dejen su comentario su opinión si está muy chido muy chévere muy diferente a cualquier mcdonald's vean hayan adornado por el festival de las flores y es un mcdonald's muy muy diferente vean estilo colonia está chévere 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 y allá está pues el famoso payaso que representa buenas noches que representa el famoso mcdonald's que no puede faltar vean vamos a sentar con él no es mentira pero en internet hay vídeos que este payaso se levanta en las noches pero yo no creo eso la verdad y miren qué bonito qué bonito qué bonita este mcdonald's bien diferente a los demás es el único mcdonald's que yo he visto que es estilo así no sé si usted ya conoce otro en algún pues otro país pero yo sí opino que es el único al que he venido que es de este estilo y la verdad está muy chido está chévere chévere qué opinan de este mcdonald's qué opinan de este mcdonald's allá está mucho mejor anda a ver la zona de aquí por los juegos va es primera vez que yo veo un mcdonald's que está de este estilo verdad es como al estilo colonial con su patio que uno puede eso es lo que lo hace bien diferente amigos y sabe qué horas son son ya son las nueve verdad nueve y media de la noche y está abierto está abierto a esta hora y si allá les comentaba que ahí venían las luces y está super chévere chévere verdad no yo 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 no pensé que fuera así por fuera porque por fuera se ve como para un restaurante normal y corriente igual si no me decís todo a mí me dio curiosidad que yo vi estas luces que venían por este lado y entré y cuando veo que un mcdonald's así y ya dije muy a qué diferente fuera de serie Fuera de serie, no es bien común Pero está chido Muy bonito, así que si vienen Aguante, quede ser la vuelta por acá McDonald's, el famoso McDonald's Pero al estilo Antiguo Guatemala No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vimos acá en Antigua disfrutando Ya son aproximadamente las 10 y media de la noche Estamos en el colegio Bueno, lo que queda de ese colegio Y espero que... Video de McDonald's les haya gustado La verdad está, estuvo súper original, súper bonito Un McDonald's muy diferente al estilo que hay en El Salvador Y de los cuales yo conocía Porque mayormente los que están en El Salvador son Estilos americanos O sea, generalizados Siempre todos son iguales Pero este sí, pero este sí es muy diferente al estilo Antiguo Guatemala Lo que lo hace muy peculiar Estando dentro del top 10 De McDonald's Únicos a nivel mundial Y bueno, no olviden suscribirse Y dejar su like Si usted es nuevo en este canal Suscríbase Dele al botoncito rojo Para que la familia de Solo Vagando Siga creciendo Y esperen nuevos videos Buenísimos Conociendo Antigua Guatemala Amigos Así que bendiciones